¡Hola a todos! Bueno, mirad lo que he preparado hoy, unos churritos. Están buenísimos y son muy fácil de preparar en Mampu. Si quieres ver cómo se preparan estos ricos churros para cualquier desayuno o merienda, quédate a ver el vídeo. Bueno, os voy a decir los ingredientes para hacer los churros y empezamos. Necesitaremos harina de fuerza, aunque con harina de trigo común también vale. Sal, levadura química y agua. Y la vamos a hacer en Mampu. Vamos a empezar a hacer. Vamos a empezar con las cuchillas, como podéis ver. Vamos a añadir el agua. Vamos a añadir el agua. Y la sal. Y vamos a cerrar la jaquina. Bueno, con el cubirete de sin puesto vamos a programar. Un minuto, velocidad 1. Vamos a poner 40 grados. Y la potencia 4. Vamos a dejar que el agua se ponga un poquito caliente. Ya terminado, cancelamos. Vamos a abrir la jarra. Ya terminado. Ya el agua está templadita. Ahora vamos a añadir la harina de fuerza o la harina común. Y la levadura química o royal, como vosotros lo entendáis. Y vamos a cerrar la jarra. Con el cubirete así dejado caer, vamos a programar. 2 minutos, a velocidad 6. Que lo mezcle todo muy bien. Quiero decir que al ser poca cantidad, se suben para arriba los restos. Entonces tenemos que ir mirándolo y ir bajándolo. Si hacéis el doble de cantidad, no creo yo que ocurra esto. Pero yo como he hecho la mitad, pues se suben los restos. Vamos a seguir. Que se va a ir mezclando todo muy bien. Ya terminado, cancelamos. Y bueno, mirad la masa. Ha quedado sin grumos ni nada. Y bueno, voy a pasarla. Aquí que tengo la manga pastelera. Y la vamos a ir añadiendo. Al otro lado tengo aquí una sartén profunda con aceite a fuego medio-alto. Para hacer los churros. Una vez que esté caliente, entonces añadiremos los churros. Al final he probado hacer uno con la manga pastelera y salía muy finito. Entonces lo he pasado a una botella de agua pequeña. Y el aceite ya está caliente. Así que vamos a echar la masa de los churros. Vamos ahí echando. Y lo dejaremos que se tueste bien. Como veis, se va abriendo y se va inflando. Una vez que hagamos que por abajo están dorados, le damos la vuelta con mucho cuidado. Así. Ya está doradito por este lado. Y esperaremos a que se haga por el otro. Bueno, ya está dorado. Ya tengo por aquí una bandejita con papel de cocina. Que lo vamos a añadir aquí. Para que se vaya escurriendo el aceite. Esta receta para las personas que no tenéis churrera ni nada de esto, pues ya veis que con una manga pastelera de boca ancha o con una simple botella de agua, se puede hacer los churros perfectamente. Y bueno, voy a quedarme aquí haciéndolo y ya veréis el resultado de los churros. Y mirad que pinta tiene. Han salido perfectos. Han salido por aquí, como veis. Aquí hay como para tres personas más o menos. Dos o tres personas. Pero bueno, mirad. Uno lo he rebozado en azúcar y otro lo he dejado así, tal cual. Y mirad que pinta tiene por dentro. A ver si puedo enfocarlo. Están crujientitos. Y muy ricos. Los he probado y están deliciosos. Así que bueno, si te gusta este tipo de recetas, ya sabes, le puedes dar like, compartir, que me ayudáis muchísimo. Y si todavía no estás suscrito al canal, te invito a hacerlo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.